Pues sábado de Derby, partido siempre especial, partido en el que nos jugamos, cómo ve el Ávila y cómo llegamos. Bueno, para nosotros es un partido especial fundamentalmente por la importancia que lo queremos quedar, debido a que llevamos dos semanas sin sumar los tres puntos, con lo cual esa es la importancia que tiene fundamentalmente para nosotros el partido, que es de suma importancia, como digo, sumar esos tres puntos para volver a la senda de la victoria. Y bueno, pues esa ventaja que teníamos, que a día de hoy ya no la tenemos, pues intentar que vuelva a coger forma. Pues bueno, hay equipos como el Manciabed que vienen apretando desde atrás, evidentemente llevamos toda la temporada en una situación de muchísimo privilegio, con un número de puntos y de ventaja importante, y evidentemente si esta semana, el sábado, pues no conseguimos ganar el partido, incluso simplemente empatándolo, pues puede ser que los chicos del Manciabed no nos quiten esa posición de privilegio que tenemos y no queremos que pase bajo ningún concepto. A partir de ahí, pues sí, otro Derby de Castilla, partido importante por todo lo que genera a su alrededor, y evidentemente pues nos genera a todos una motivación extra al poder jugarlo, a mí particularmente es el cuarto que voy a jugar. Me encanta, pero tengo claro que los tres anteriores los he perdido y me gustaría ganar de nuevo. Ximeno, es un malenténico del Ávila, de esta temporada, de las anteriores, de las anteriores, de las anteriores, que contra los buenos o contra los equipos de arriba suele hacer un buen papel, esta temporada también se ha hecho, el anterior se hizo, y también te quiero hacer referencia a la temporada pasada, el Zamora llegaba aquí invicto, nadie le había ganado, era un coco, como la Segovia en este año, y aquí cayó. Se puede dar también esa circunstancia con todos esos ingredientes, el Ávila, el buen equipo, el que lleva un rival potente y hacer un buen partido. Ojalá sea repita la historia, ojalá. Evidentemente, pues estamos hablando de todas estas temporadas, tenemos buenos planteles, cada vez mejorándolo más. El año pasado se consiguió ser ese equipo Marta Gigantes, por decirlo así. Bueno, pues este año nosotros nos conseguimos también otro gigante del grupo, y bueno, viene un equipo que particularmente está arrasando, literalmente arrasando. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy motivante, para el cuerpo técnico lo es, para el futbolista yo creo que también lo es. Jugamos en nuestra plaza, en nuestro campo, con nuestra gente, seguro que va a haber un muy buen número de aficionados. Y bueno, sin ser partícipe directo de la temporada pasada, pues yo tengo un gran recuerdo de las imágenes que pudo ver, de la celebración al final del partido. Y bueno, pues no me gustaría nada más, es otra cosa que poder repetirlo el sábado con tres puntos en nuestro casillero. En un momento en el que la afición, tras esos dos pinchazos, bueno, pues han despertado ciertas dudas críticas, y le pide al equipo algo mal de así, ¿hasta qué punto es importante dar una buena imagen con la seguriana? Incluso en el caso de no llegar a ganar, si una buena imagen sería, oye, no es algo que nos consuele, pero sería un malo añadido, ¿hasta qué punto? Bueno, dar una buena imagen siempre es importante, es fundamental. Y eso ha acompañado con los resultados, evidentemente. Bueno, es que nosotros ahora ya, como ya os digo, dos semanas que no conseguimos la victoria. Pero bueno, sé que soy muy repetido, pero es que es muy difícil, porque a veces es complicado. Nosotros ahora, evidentemente en casa, venimos siendo un equipo muy muy fuerte, tanto en pretemporada como en temporada. Hemos conseguido buenos resultados la mayoría de las veces. Y nada, de salir fuera de casa se complica la película, y sabes, y los equipos pues tienen sus armas, tienen sus terrenos de juego, donde se encuentran cómodos, etcétera, etcétera. Y no es fácil ganar, es decir, nosotros a priori pues hicimos un equipo que tiene que ser protagonista, tanto dentro como fuera, y conseguir muchas más victorias que derrotas, pero se puede dar, lo que no puede ser tampoco es que cunda el pánico, ¿no? Es decir, ahora porque llevan dos semanas seguidas sin ganar, pues parece que todo se vuelve feo, se vuelve extraño, se vuelve raro, todos tenemos cara de sospechosos, y se genera un ambiente un poquito extraño. Y quizá en un sector, ¿no? Dentro intentamos estar de normalidad, dentro también tenemos nuestro momento, el de altura y de bajura, como yo digo, incluso en algún momento determinado de conflicto. Pero bueno, se atajan, se hablan, se solucionan, y a partir de ahí pues semana a semana hay que seguir compitiendo, compitiendo y compitiendo, intentar volver a dar nuestra mejor cara, y bueno, y en este caso, este fin de semana, para conseguir esa ansiedad victoria, repito que las últimas dos no las hemos logrado. Y Jimeno, algo que depende directamente de ti, imagino, las alineaciones. Se salió en Segovia, se tuvo la mala fortuna de lo de Sito, y eso trastoca una posición como la de lateral derecho, eso ha provocado que normalmente Carlos Pascual actúe ahí, eso también te ha variado la posición de centrales, el otro día entró Manolo ahí atrás. Tiene que volver a ser el ápila de antes del partido de Segovia, evidentemente sin Sito, pero ¿cómo manejas tú todo eso de tener que cambiar posiciones que estaban más o menos hechas, dependiendo del partido? Hombre, a ver, en este sentido, si tú encuentras un once tipo, cada futbolista en su posición específica, y es un once que funciona, que te da buenos resultados, lo normal es mantenerlo, como se suele decir, lo que funciona no se toca, pero bueno, van sucediendo cosas a lo largo de las semanas, a nivel de resultados, de rendimiento, de estados de forma, de lesiones, de sanciones, y bueno, pues eso hace que tengas que modificar en determinados momentos cosas. Obviamente lo suyo es tener futbolistas que rindan en su posición específica a un nivel optimísimo y demás, pero muchas veces, de forma acertada o equivocada, pues la valoración del cuerpo técnico, del entrenador, o de quien sea. En este caso, pues es que quizá hay que mover futbolistas de posición, tampoco hacer cosas extrañas, y a mí es una cosa que tampoco me preocupa ni exceso, ni que tengo miedo a mover fichas y cambiar futbolistas de posición, siempre que yo interprete que puede rendir a un buen rendimiento, bajo la redundancia, en esas posiciones en las que le empezamos a jugar. También parece que eso del canal exterior llama la atención, pero ya digo que yo le doy una normalidad absoluta, en el sentido de buscar un equipo que esté equilibrado, no hacer cosas extrañas, evidentemente cuando empieza un partido y planteamos una alineación por uno de determinados futbolistas, tú nunca piensas que estás haciendo nada extraño, sino que estás buscando lo mejor que tú interpretas para tu equipo competir en ese partido, y a partir de ahí, pues insisto que puede haber jugadores que parezca que están fuera de posición, pero que realmente yo lo escucho a veces no es así, es una percepción solamente del exterior, que no está en ese día a día, y tampoco con un hacia el milímetro, las características de unos u otros futbolistas. ¿Cómo se le mete mano, dónde hay que meterle mano a la Segoviana, que hasta la fecha, pues como tú mismo dices, es intratable y los números no caracterizan? Pues esa es buena, porque viendo imágenes de ellos, viendo oídos de ellos, manejando un poquito las situaciones en las cuales han sufrido en partidos anteriores, la verdad es que sufren muy poquito, sufren muy poco, porque manejan todos los aspectos del juego, tanto con balón como sin balón, cada momento del juego tienen una respuesta inmediata, y muy fiable, y muy eficaz, y bueno, pues buena nota de ello es que llevan simplemente dos goles encajados en toda la temporada, así que como les decía a los futbolistas, pues tenemos que estar muy certeros, dar cada uno su mejor nivel, a nivel individual, a nivel colectivo, para generar situaciones de ventaja, ya sea individuales o por juego colectivo del equipo, intentar aprovechar esos desajustes que puedan tener ellos en momentos puntuales del juego, e intentar hacer del daño, porque lo que está claro es que sobre el papel, pues es un partido que está en chino, el llegar a la portería rival y hacer gol, por lo poco que han encajado, como estamos diciendo, y al final pues hay que remar mucho y ponerse el mono de trabajo, porque es un equipo que lleva casi una media de cuatro goles a juego por partido, así que viene un trasatlántico absolutamente, con lo cual, pues a mí no es motivo, particularmente, espero que a los futbolistas les motive tanto como a mí, y salgamos a competir de verdad, y podamos ser de la partida, y tener opciones de ganar. ¿Bajas, gente que no tenga disponible para el partido, cómo andas? Sí, pues bueno, la que habéis mencionado vosotros ya, de Sitton, que por la gracia, pues yo vaya a cumplir una vuelta entera, fuera, y luego tenemos la baja de Diego Ortiz, y de Borja Rubiato, que no podrán estar, pero el resto sí está disponible. Pues muchas gracias. ¡Gracias!